Ya tenemos la comunicación con Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, y su bitácora de la resistencia en este espacio donde se escuchan, ya lo saben muy bien, todas las voces. Querido Diego, un saludo muy cordial. Hoy quieres hablar del 8M, del Día Internacional de la Mujer, y tu planteamiento es que esto debe ser en la conciencia nacional un día eterno, que dure siempre, no solamente el día 8 de marzo. Te saludamos con mucho gusto, Diego. Igualmente, José. Mira, las recientes marchas multitudinarias de mujeres en Ciudad de México y otras ciudades del país, nuevamente demostraron su vigor y coraje ante los constantes ultrajes de todo tipo que padecen fuera y dentro de sus hogares. Las cifras oficiales, aún manipuladas a la baja y que muchos delitos no se denuncian, dan cuenta de la oprobiosa realidad que hasta hoy ningún gobierno ha enfrentado eficazmente. Peor aún, el actual gobierno ha injuriado y descalificado a las participantes en esas marchas y ha tratado de negar la realidad, afirmando que son manipuladas por quienes quieren desacreditar al presidente. Y de esa manera miserable se lavan las manos. Ellas han respondido con verdad que no son instrumentos de ningún partido político ni de ningún grupo de poder, que con toda energía reclaman el respeto a sus derechos humanos. Y nada más, pero nada menos, por ello, José, todos los ciudadanos debemos apoyarlas y reconocer su valor y lo justo de su causa. Sin embargo, estas formidables expresiones de cientos de miles de mujeres, que cada vez son más numerosas, simplemente se suman a las de años anteriores. Y la realidad, la aterca realidad nos demuestra que la brutalidad contra ellas sigue y que va en aumento. Lo cierto es que esa lucha femenina no debe ser solamente testimonial de un desahogo pasajero y desesperado. Si su fuerza es incontrastable, también debe ser el resultado de su lucha. Está bien, José, que no se dejen manipular por nadie, pero ahora se presenta para ellas una ocasión inmejorable y deben dar un paso adelante. Si hay dos mujeres que están en campaña disputándose la presidencia de México, todo ese conglomerado mujeril tiene la oportunidad y el deber de irrumpir en la escena política. Y la forma mejor y más sencilla de hacerlo es eligiendo el próximo 2 de junio a la mujer que realmente las entienda, que sienta su dolor, porque lo ha vivido, porque nació en la pobreza y la violencia extremas, porque se superó y es hoy una mujer honesta y capaz, que ha luchado por las mejores causas de México, entre ellas las de las comunidades indígenas a las que ha llevado auxilio y esperanza. Esa mujer que está libre de ataduras, que tampoco a ella la tienen cooptada los partidos políticos ni los grupos de poder ni el crimen organizado. Esa mujer que no es ni será corcholata de nadie, ni es ni será usada como mona de trapo para decidir y hacer lo que diga y mande un ventrílocuo, perverso, inepto y corrupto. José, no tengo la menor duda de que la ingeniera Xochitl Galvez habrá de iniciar una política de gobierno que enfrentará de verdad a los violentadores de mujeres para evitar que se refosilen estos bribones en sus crímenes. José, México será grande cuando sus mujeres sean respetadas y valoradas, cuando los 8 de marzo sean de verdad y con alegría el Día de la Mujer. Gracias Diego, gracias como siempre. A ti, adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos.